Lo que gano no me alcanza para el estilo de vida que llevo Estamos chihuahua, no tengo pa' la combi, ni pa' el chaoza Estamos chihuahua, no tengo ni billete Estamos chihuahua, me paro endeudando en todo el año Estamos chihuahua, no tengo que me empreste Por favor, ya no quiero estar chihuahua Con Tito Silva, con music Y con Mr. Saxo, freak Estamos chihuahua, no tengo pa' la combi, ni pa' el chaoza Estamos chihuahua, no tengo ni un billete Estamos chihuahua, me paro endeudando en todo el año Estamos chihuahua, no tengo que me empreste Te lo dice tu amiga, la tigresa del oriente Lo que gano no me alcanza para el estilo de vida que llevo Estamos chihuahua, no tengo pa' la combi, ni pa' el chaoza Estamos chihuahua, no tengo ni billete Estamos chihuahua, me paro endeudando en todo el año Estamos chihuahua, no tengo que me empreste Por favor, ya no quiero estar chihuahua Con Tito Silva, con music Y con Mr. Saxo, freak Estamos chihuahua, no tengo pa' la combi, ni pa' el chaoza Estamos chihuahua, no tengo ni un billete Estamos chihuahua, me paro endeudando en todo el año Estamos chihuahua, no tengo que me empreste Te lo dice tu amiga, la tigresa del oriente Estamos chihuahua, no tengo pa' la combi, ni pa' el chaoza Estamos chihuahua, no tengo ni un billete Estamos chihuahua, me paro endeudando en todo el año Estamos chihuahua, no tengo que me empreste Te lo dice tu amiga, la tigresa del oriente Estamos chihuahua, no tengo pa' la combi, ni pa' el chaoza Estamos chihuahua, no tengo ni un billete Estamos chihuahua, me paro endeudando en todo el año Estamos chihuahua, no tengo que me empreste Te lo dice tu amiga, la tigresa del oriente